Gracias, Pedro. Que valga la pena, ¿no? Saludos a todos. Colombia, México, Perú, Venezuela, bienvenidos. Vamos a empezar con esto. Mi charla se llama, como bien dijo Pedro, innovator, recordaré cariñosamente. Esta es una charla respecto a innovación, justamente. Bueno, ya me presentó un poquito Pedro, esta lámina me la voy a brincar. La innovación, la innovación es algo, si en su momento la agilidad, si en su momento este tipo de cosas eran como que la que estaba en boca de todos, ahorita la innovación es algo que se está poniendo o se está convirtiendo en el arroz de todos los moles, ¿no? Porque muchos dicen que hacen innovación, muchos quieren hacer innovación y es curioso, pero pareciera que se tiene que tener un perfil especial o haber estudiado una carrera en especial para poder innovar, lo cual es completamente falso. Cualquier persona puede hacer innovación, ¿sí? Y de hecho, cualquier persona y equipo, empresa, lo que sea que quiera mantenerse vigente en el mercado, es importante hacer innovación, ¿sí? Porque por muy bueno que se estén haciendo los proyectos, por muy buena que sea la empresa, esa excelencia operacional ya dejó de ser suficiente, ya no solamente es bueno subsistir en el mercado. Hace algunos días postulamos algo que se le llama el triángulo de la prosperidad empresarial, donde decíamos que hay tres vertientes, agilidad e innovación y design thinking y la experiencia de usuario para poder permanecer vigentes en las industrias. Esto de la innovación y el design thinking, que es su primo hermano, es indispensable que ya todas las empresas lo estén haciendo, ¿no? Y no tienen que invertir una cantidad enorme de dinero, sino se puede hacer innovación con cosas muy simples, con pequeños temas muy simples, como ustedes van a ver acá. Las compañías también necesitan una estrategia para tener un crecimiento orgánico, ¿sí? Y necesitan herramientas y métodos para poder tener esa innovación, ¿sí? Lo cual no es algo que, como les digo, sea muy complicado, sino vamos a ver unos ejemplos muy simples, si los podemos ver así, respecto a este tema de la innovación, ¿sí? La innovación ya no es una opción. Hasta hace algunos años se podía pensar como que, ah, pues, nosotros nos mantenemos vigentes y aparte, pues, innovamos, ¿no? Ya no es una opción. Aquí hay dos frases muy buenas que a mí me gustan mucho. No es el más fuerte quien sobrevive, sino el que mejor responden al cambio, el que mejor responden a los cambios en sus clientes, en lo que el mercado quiere, en lo que la gente está necesitando cada vez más, ¿sí? Y si realmente no, las empresas, si nosotros no nos movemos a la velocidad del mercado, ya estamos muertos. Lo que ha pasado es que no hemos dejado de respirar, pero ya, ya no estamos siendo competitivos, ¿sí? Entonces tenemos que innovar. Innovar ya como parte del ADN de nosotros, ¿sí? De las empresas en los equipos. Y no solamente es para empresas, ¿no? Sino que esto, desde instituciones de educación, universidades, empresas, startups, todo el mundo puede innovar, todo el mundo tiene la que innovar, ¿sí? Curiosamente, la disrupción digital es algo que ya ocurrió, ¿sí? Ya todo, estamos en la era de la información, ya todo es digital, donde cada vez hay más avances tecnológicos, donde tenemos muchos elementos en nuestro día a día que podemos tomar para darles un giro, para unirlos, unificarlos y darles un giro y convertirlo en algo que es realmente innovador, ¿sí? Y no nada más la innovación tiene que ver con inventar algo. Ah, pues mira, yo ya me inventé el aparato tal, yo ya me inventé la tecnología tal, ya me inventé el servicio tal. Sino es crear una oferta de negocio que sea realmente viable. Viable es algo que se pueda mantener, es algo que ofrezca dinero para sostenerla, porque podemos tener una idea que sea muy buena, que sea tecnológicamente alcanzable, pero si no nos va a dar la plata, si no nos va a dar dinero, no va a ser tan buena, ¿sí? Como dicen por ahí, no solamente de aplausos o de piropos vivimos, sino también tenemos que también innovar esperando recibir plata, acá me decía recibir dinero, ¿sí? Se mantengan los objetivos de desempeño, tiene que ocurrir rápido, tenemos que estar adelante de la competencia, ¿sí? Tenemos que mantenernos relevantes. Una innovación realmente, si queremos llamar la innovación, tiene que ofrecer valor a esos clientes, ¿sí? Estamos por ver algunos ejemplos muy valiosos en cuanto a innovación. Uno de ellos, que a mí me gusta mucho, que explico mucho de esto, es algo que se llama Pilot, que fue un proyecto que nació en Capital Social, o Crowdfunding, mediante Kickstarter. Este proyecto, hagan de intentar, es un par de auriculares que se convierten en un traductor instantáneo. Yo me pongo un auricular, a lo mejor hablando en español, y tengo un amigo que es alemán y se pone ese auricular, se conecta a una aplicación móvil, entonces yo hablo en español, el sistema traduce esto al lenguaje, en este caso al alemán, de la persona a la que le estoy hablando, lo entiende, y esa persona responde en alemán, traduce, yo lo escucho en español, ¿no? Este proyecto salió en Kickstarter, salió a las 6 de la mañana, fue cuando se anunció este proyecto en Kickstarter, a las 11 de la mañana este proyecto ya había recaudado la cantidad de dinero que necesitaba para que se pudiera empezar a trabajar y dársela a la gente, darle ya sus primeros pilots a la gente que aportó a este proyecto, y a las 3 de la tarde de ese mismo día, este proyecto había recaudado la nada pequeña cantidad de 3 millones de dólares, 3 millones de dólares gracias a un proyecto innovador, que no fue tecnología alienígena o extraterrestre, sino fue tomar elementos que ya existen en la realidad para crear algo innovador, si tuvieron que investigar, si tuvieron que preparar prototipos, si tuvieron que hacer una investigación por detrás pruebas de concepto de esto, no fue nada más en base a una idea, si le trabajaron un poquito, si le metieron coco, si así lo queremos llamar, entonces lo sacaron así, fue algo innovador, pero dígame, ¿a poco fue algo que tomó elementos que no existían para nada? Fue algo que ya existía, ¿sí? Entonces, tenemos que ofrecer valor con esas innovaciones, ¿sí? Ok, tenemos que contemplar 3 vertientes cuando estemos pensando en hacer algo innovador, 3 vertientes tenemos que contemplar, la primera de ellas es las personas, buscar que eso que vamos a hacer es algo que la gente desea, innovación, agilidad, design thinking, todo está centrado en personas, los proyectos, la medicina, la ciencia, todo está centrado de alguna forma en personas, ¿no? Entonces tenemos que buscar que eso sea algo deseable. Después tenemos que buscar o enfocarnos en el lado de negocio, ver que sea algo viable, ver algo que nos dé a ganar dinero, que se pueda manejar mediante un esquema de distribución, una innovación que realmente nos haga, nos haga ganar plata, ¿sí? Y por supuesto que tenemos que contemplar también la tecnología, ¿no? Ver que sea algo factible, que se pueda hacer a nivel tecnológico. Curiosamente, el horno de microondas, no lo van a creer, pero con ese horno de microondas que ahorita ocupamos en nuestro día a día, como si fuera algo normal, cuando salió, tardaron, ¿cuánto creen? Tardaron 11 años en que ese microondas se pudiera ocupar. Sí, entonces, fueron, tardaron 11 años en poder ocuparse ese horno de microondas, lo cual es algo curiosísimo, porque ese invento se adelantó a su época, entonces, bueno, ese es un ejemplo de algo que no fue tan innovador. En su momento, y si encontramos ese punto de equilibrio entre personas, tecnología y negocio, vamos a encontrar la innovación experiencial que tanto necesitamos, y la innovación experiencial, que es, este, que es necesaria para que podamos tener una innovación que se mantenga, así que se sostenga, ¿ok? Y, por supuesto, hay ciertos cruces como es la innovación del proceso, en la forma en la cual se va a hacer alguna cosa, la innovación funcional, del desempeño de ese producto o servicio, y la innovación emocional, que tiene que ver con relaciones y mercadotecnia, ¿sí? Entonces, tenemos los tres conceptos, vamos a encontrar la punta de lanza para poder sacar algo realmente innovador, ¿ok? Bueno, después vamos a hablar de los, hay un framework que propone una empresa que se llama Panorama, que tiene que ver con los 10 tipos de innovación, ¿sí? En este framework, fíjense, tenemos ahí algunos cuadros que son azules, algunos que son anaranjados y otros que son verdes, ¿sí? Lo que propone este framework de los 10 tipos de innovación tiene que ver con enfocarnos en innovar, no solamente en innovar en que es un proceso, un proyecto, esto, un proyecto innovador, ¿no? Sino que tenemos que pensar en el modelo de negocio y en la experiencia del usuario. Bueno, si se dan cuenta, si se dan cuenta, hay cuatro formas de innovar en cuanto a modelo de negocio. Este framework lo que dice es que es ideal poder innovar pensando en la mayor cantidad de tipos, o sea, pensando en el modelo de negocio, en la red, en la estructura, en el proceso, pero esto, ¿qué creen? Esto sigue un flujo de aquí hacia acá, es decir, del modelo de negocio tenemos que innovar hacia acá, de la experiencia del usuario hacia acá, ¿sí? Para a partir de estos dos, del modelo de negocio y de la experiencia del usuario, encontrar esa oferta y proceso de la innovación, de tal forma que pensemos que el modelo de negocio, vamos a explicar un poquito de cada uno de estos 10 tipos de innovación, el modelo de negocio tiene que ver justamente con el dinero, ¿no? Cómo vamos a innovar en cuanto a la forma en la cual vamos a ganar la plata, en cuanto a la forma en la cual vamos a recuperar esa inversión, o qué modelos de licenciamiento, freemium, todo eso vamos a recuperar o a ganar dinero, ¿sí? La innovación en cuanto a la red tiene que ver con cómo nos vamos a conectar con los demás. Inclusive aquí la innovación en red, como por ejemplo el Skype de Microsoft, Microsoft no es que tenga una línea telefónica que vaya cruzando y que diga, ah, mira, este es el cable o la línea telefónica de Microsoft, sino que se apoya de la infraestructura que ya hay existente, ¿no? Eso está bueno, apoyarse de lo que ya existe para hacer algo innovador. Este es el tipo de innovación en cuanto a red. Por ejemplo, en cuanto a estructura, tiene que ver con la estructura que tiene la empresa, cómo organizar los talentos, cómo organizar los activos, cómo organizar la gente que tenemos en la empresa para hacer cosas diferentes, para innovar en la forma en la cual tenemos nuestra estructura. Aquí, en este ejemplo de estructura, tiene que ver, por ejemplo, las organizaciones horizontales, como por ejemplo la empresa Valve, que se encargan de hacer software, aplicaciones, juegos. Ellos tienen una organización flat, una organización, una estructura horizontal, donde no hay jefes, donde no hay el supervisor, el titulo y todo eso, sino que todo el mundo son autoorganizados. Entonces, eso es un esquema de innovación que se refleja indirectamente en la satisfacción de los clientes, porque si la gente, si el equipo está motivado, si el equipo hace las cosas bien, se ve reflejado en el producto de alguna forma, en la calidad, en la velocidad de los cambios y todo eso. Entonces, esa es una forma de innovar también en cuanto a la estructura. En cuanto al proceso, la cuarta característica acá, tiene que ver con la forma en la cual se hace el trabajo. ¿Cómo hacemos ese trabajo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Hacer ese trabajo limpio? ¿Cómo podemos hacerlo, ese trabajo diferente, más optimizado, con menos desperdicio? Estaba leyendo, hay un libro muy bueno que les quiero recomendar, que se llama Made to Stick, en el cual en este libro lo que dice es que, pone un ejemplo de una empresa en la cual se le dio el reto, esa empresa se encargaba de hacer muebles, ¿no? Y tomaron el reto de poder hacer esos muebles ocupando cero químicos contaminantes, cero químicos tóxicos, porque desafortunadamente se daban cuenta de que los químicos que ocupaban para hacer sus materiales, para hacer sus cosas, eran muy tóxicos. Entonces, ellos asumieron este reto y trajeron a una persona, a un químico experto y a una persona que tenía ya experiencia en ese tipo de proyectos. Entonces, ellos se pusieron a investigar y dentro de mil químicos, se encontraron poquitos químicos que eran casi, casi que se podían comer, ¿no? Entonces, ellos hacían una reingeniería en la línea, de tal forma que la empresa no emitiera un solo producto de los que producía con químicos tóxicos, ¿no? Entonces, fue algo sorprendente. Llegaron las autoridades, la gente de Sanidad de Evaluar, emitieron la calidad del agua con los residuos que emitía la empresa, se dieron cuenta que eran completamente limpios y dijeron que, ellos pensaron inclusive que los apartos estaban fallando, ¿no? Porque dijeron, no puede ser que esta empresa no esté emitiendo contaminantes, ¿qué está pasando, no? Entonces, la innovación fue que encontraron esos químicos necesarios para hacer que esos productos no tuvieran contaminantes, ¿no? Lo cual a mí se me hace un ejemplo increíble, ¿no? En cuanto a desempeño del producto, por ejemplo, eso tiene que ver con las características distintivas de que puede tener un producto o servicio, ¿no? El sistema de producto, y me voy a ir un poquito para no aburrirlos con esto, el sistema de producto tiene que ver, este sistema de producto, hay una empresa que voy a mencionar mucho en este, perdón por el pésimo gráfico, que es muy innovadora en cuanto al sistema de producto que es Apple, porque Apple lo que ha logrado hacer son ecosistemas, ecosistemas en los cuales tienen a las personas enganchadas con productos, que tenemos el teléfono, que tenemos la computadora, que tenemos el respaldo, que tenemos la información acá. Entonces, ellos se encargaron de hacer un ecosistema en el cual mantienen a los usuarios contentos, ¿no? Y la innovación ahí es en ese ecosistema, en ese ecosistema para mantener a los usuarios enganchados, contentos, con productos de alta calidad, con de repente soporte de buena calidad. Entonces, ese es un gran ejemplo en cuanto a esto del sistema de producto. Después, respecto al servicio, tiene que ver con cómo llegar a nuevas audiencias, cómo llegar a diferentes tipos de servicios, ¿no? Cómo ofrecer un mejor servicio, cómo llegar a nuevas personas. El canal se puede innovar haciendo una estrategia multicanal de, bueno, cómo estamos llegando a mis clientes ahorita de esta forma, cómo puedo llegar de una forma diferente, cómo puedo ofrecerle algo más a los clientes mediante redes, mediante distribución física, mediante X, Y, Z, ¿sí? En cuanto a la marca, esta es bien importante porque la marca tiene que ver en qué imagen quieres dar, ¿no? Con la imagen que quieres dar, a quiénes quieres llegar, cómo quieres que tus clientes, cómo quieres posicionar la imagen de tu marca en los clientes, ¿no? Y finalmente, lealtad del cliente. Lealtad del cliente de cómo desarrollar esas conexiones y experiencias, cómo hacer en nuestros clientes momentos para recordar, ¿sí? Esto es con respecto a este framework de las 10 tipos de innovación. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de un desarrollo, de un ejemplo de estos 10 tipos de innovación. Estoy tomando a Uber, Uber que es la empresa que yo creo que todos conocemos, mucho o poco, pero bueno, es una empresa que se encarga de ofrecer servicios de transportación similar a lo que es un taxi. Bueno, Uber, si podemos, hacemos este framework con esta empresa como ejemplo, ellos tienen 6 tipos de innovación. De los 10, ellos están enfocados en estos 6 tipos que tienen que ver con el modelo de negocio, con la red, el desempeño del producto, el canal marca y el contacto del cliente. Son los 6 tipos en los cuales este ejemplo de Uber innovó. Ustedes pueden tomar este framework de innovación, pensar en algún producto que les guste, en algún servicio, en alguna empresa que les guste y decir, a ver, ¿cómo es que esta empresa está haciendo la innovación, no? De tal forma que aquí podemos poner una empresa que se encargue de vender ropa, podemos poner una empresa de telefonía, podemos poner una empresa de aeronáutica, lo que sea, y podemos pensar en los 6 tipos de innovación que pudieran, a los 10 tipos, de esos 10 tipos que hay, ¿cuáles tipos de innovación están cumpliendo esta empresa? Hay muchas empresas innovadoras, eso es un hecho, ¿no? Pero yo tengo mis consentidas, de alguna forma. Zapos, Zapos que es una empresa que se encarga, es una de retail, es venta de zapatos por internet. El doy de Zapos, cuando fundó la empresa, o antes de fundar la empresa, este cuate estaba buscando unos zapatos, él decía, a ver, me voy a ir a comprar unos zapatos nuevos. Entonces salió, fue a una tienda, llegó a la tienda y ¿cuál fue su sorpresa? A ver que pues no había ningún modelo que le gustara. Fue a otra tienda y vio el modelo que le gustaba, pero no había de su talla, lo clásico que pasa o pasaba, ¿no? Entonces dijo, bueno, no la encontré en una tienda física. Fácil, estoy en la era punto com, eso fue en los 90's. Estoy en la era del punto com, entonces voy a ir a buscar una tienda en línea donde yo pueda comprar mis zapatos. Buscó en línea y ¿cuál fue su sorpresa al ver que no había un solo proveedor que se dedicara a zapatos? Dijo, no es posible. Si no lo hay, yo lo voy a hacer. Entonces, esta persona sacó la empresa Zapos, que ahorita él la originó, hace algunos años ya vendió su empresa, pero es innovadora en cuanto al servicio, porque toda persona que entra a esta empresa de Zapos tiene que tener un gusto por la gente, pero enorme. Tiene que ser una persona de personas, seas el supervisor, seas el gerente, el director, seas quien seas, tienes que poder tener el feeling, la capacidad de poder platicar con tus clientes, ¿no? Si me llama un cliente, ¿sabes qué? Hay una llamada de un cliente que está inconforme porque le llegaron los zapatos mal o algo así. Desde la persona que está en el call center y hasta el director general casi, casi puede tomar la llamada y decirle, a ver, estimado cliente, ¿qué fue lo que sucedió? Y sentimos mucho lo ocurrido y vamos a buscar recompensarlo. Entonces, en cuanto a servicio, en cuanto a marca, en cuanto a lealtad de cliente, estos de Zapos son para mí de los mejores, ¿sí? Una empresa mexicana innovadora que no me paga nada de ninguna de esas empresas, eso es claro, por echarles flores, pero la Casa de Toño, la famosa restaurante aquí en México que se encarga de vender antojitos mexicanos, comida mexicana tradicional, tiene un esquema de innovación increíble porque desde el servicio, desde los precios, desde la calidad de la comida, velocidad, todo es realmente innovador. No hay un restaurante de este tipo aquí en México, entonces ellos para mí tienen el todo, ¿no? Bueno, bonito, barato, se me hace una, muy innovadores en ese aspecto, ¿no? Apple, desde sus orígenes fue innovador en cuanto a un poquito la disrupción que tenían Steve Jobs, Johnny Ive, la gente que está en Apple, siempre buscan entregar productos de altísima calidad para sus clientes, ¿no? Sí, ahí podemos entrar en discusiones al respeto de que tienen pros y cons, no es el objetivo de esto, pero sí buscar, resaltar que en cuanto a ecosistemas, de aplicaciones, productos y servicios, Apple es la empresa más grande en cuanto a software, y díganme, ¿ellos venden software? Por supuesto que no, ellos venden dispositivos, venden computadoras, venden experiencias inclusive, ¿no? Pero bueno, es el proveedor más grande de software a nivel mundial. Y Virgin, Virgin, que es un grupo de empresas, Virgin Mobile, Virgin Blue, Virgin Atlantic, Virgin Media, tiene varias empresas, Virgin, que están dirigidas por Richard Branson. Tanto Richard Branson como la cultura o el estilo Virgin, a mí se me hace algo muy bueno porque, como bien dice Branson, si tú te preocupas por tu gente, por tu equipo de trabajo, ellos a su vez se van a preocupar por los clientes. Entonces, la lealtad, la forma de trabajo, la innovación, el ser de repente disruptivos en cuanto a sus campañas, sus servicios o su interacción con la competencia, se me hacen realmente muy innovadores, ¿no? Entonces, estos cuatro ejemplos a mí se me hacen particularmente muy buenos en cuanto a innovación, ¿sí? Estamos a punto de revisar cuáles son los tipos de innovación, pero se van a dar cuenta que innovar no implica hacer todo desde cero, ¿no? Sino tomar algún elemento preexistente, darle algunas características extras, y con eso vamos a lograr hacer algo de innovación, ¿sí? Bueno. Lecciones de panorama. Panorama es la empresa que ofreció este framework de los 10 tipos de innovación. Es una empresa que se encarga de hacer innovación en cuanto a experiencias de usuario, no solamente en sistemas, en aplicaciones, en todo eso. Si, por ejemplo, es con Panorama y con muchas empresas, ¿no? No solamente Panorama, pero llegan con una empresa de estas y dicen, mira, yo quiero tal vez diseñar una oficina donde se fomente la felicidad de los empleados, ¿no? Donde sea un design for happiness. Entonces, estos cuatro, lo que se encargan de hacer es hacerte algunos prototipos que tienen que ver un poquito con experiencias ya de usuario, y decir, mira, te voy a hacer un prototipo en el cual tú vas a venir aquí tal vez en 15 días y vas a entrar en una sala donde vas a ver muebles tal vez de cartón, computadoras de cartón, un pequeño barcito de cartón, donde vas a ver cómo se va a ver ya cuando esté terminado el proyecto, pero vas a ver desde antes cómo se va a vivir este proyecto, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de innovación en cuanto a experiencias de usuario. Y alguna lección es que esta empresa dice es que, bueno, para que tengas éxito en cuanto a tu innovación, tienes que ser ambicioso. Ponerte en realmente tener esa empatía. Innovación y otras disciplinas parten de una empatía emocional increíble con tus usuarios, ¿no? Porque si no lo tienes, vas a crear tal vez un producto bueno, pero que no va a ser un producto sexy, un producto innovador, como debiera ser, ¿sí? Entonces, crea lo mejor para tus usuarios, incluso cuando no sea algo común en la empresa, cuando la empresa tal vez sea una empresa medio plana, medio genérica, donde no se fomente ese amor realmente, esa lealtad por los clientes, hazlo, hágalo. O sea, no tienen que entrar en una empresa innovadora para hacer innovación, si no eso parte de cada uno de ustedes, si no es de cada uno de nosotros. Hay que tocar canciones completas, no notas aisladas. Hay que hacer innovaciones compuestas, podemos meter varios tipos de innovación, podemos meter varias innovaciones a la vez. Si tenemos competencia, la idea es quitarle esa rebanada de pastel que le toca a la competencia y quedárnosla a nosotros, ¿sí? Y enfocarnos, por supuesto, en los tipos que son los más importantes. A lo mejor si ustedes sacan o ya tienen algo innovador, a lo mejor no va a caer o no va a caber con los 10 tipos de innovación que les presenté anteriormente. Pero lo ideal es poder abarcar la mayor cantidad de innovaciones posibles, ¿sí? La mayor cantidad, tal vez en servicio, en producto, en la estructura, en lo que sea, ¿sí? Pero buscar tener o entrar en la mayor cantidad de innovaciones posibles de esas 10 que vimos anteriormente, ¿sí? Ok. Pregunta para ustedes. ¿Hay que ser genios para innovar? Por supuesto que no. No necesitamos haber nacido genios o que nos haya caído un relámpago para haber despertado ya con una chispa diferente, sino, es curioso, ¿no? Pero algunos ejemplos que traigo aquí para ustedes. La compañía más grande de taxis no tiene taxis, como es Uber. El proveedor, traigo la porra, una disculpa por eso. El proveedor de hospedaje más grande no tiene una sola propiedad. Airbnb, que es un proyecto que es un proveedor de hospedaje, no tiene una sola propiedad y es la empresa más grande o el proveedor de hospedaje más grande, ¿sí? Las compañías telefónicas más grandes no tienen infraestructura, por ejemplo, Skype. Facebook, que es una red social, es el media content más popular. No está creando contenidos, pero es el media content más popular. Netflix, que es la casa de cine más grande, no tiene un solo cine, ¿sí? Y los proveedores más grandes de software no hacen aplicaciones. Por ejemplo, Apple y Google, ¿sí? Ok. Diseñadores y diseñadores. Esa fotografía que estamos viendo ahí es de Don Norman, que es uno de los gurús en cuanto a interacción humano-computador, en cuanto a innovación, en cuanto a experiencias de usuario. Él cuenta la historia que cuando llegó a AppDia, un ingeniero industrial del equipo que estaba en Apple, le mostró una maqueta en form de un producto. Entonces, Don Norman la vio y dijo, ¡guau! Quiero uno. Sin siquiera saber qué le estaba mostrando al ingeniero, él dijo, quiero uno. Y ya después entonces preguntó, oye, pero, ¿qué es esto? Y se convenció, ¿por qué? Porque vio un diseño simple, porque vio un diseño sexy, un diseño elegante que dijo, no sé qué es esto que me estás ofreciendo, pero yo quiero uno de estos, ¿no? Por ejemplo, Google, Amazon. Vamos a ejemplos tal vez grandes, ¿no? Pero Google, Amazon, ¿cómo deciden de sus productos, de sus servicios, de sus actualizaciones, en base a pruebas con los usuarios? Esto dice, haz un prototipo, prueba y valida. Ellos han tenido casos de éxito de aplicaciones muy buenas, han tenido casos de éxito de aplicaciones o servicios que han tenido que quitar. Pero esa experiencia y ese feedback que le dan la gente, en este caso a nosotros como usuarios, es lo que ellos toman, toman como experiencia, para decir, ok, esto va, esto fue bueno, o esto no va. Ok. Aquí entramos ya a los dos tipos de innovación. La primera de ellas es mejoras incrementales. Este tipo de innovación en cuanto a mejoras incrementales, es cuando tengan ustedes un producto, vamos a pensar un teléfono móvil tal vez, cuando viene la versión nueva de ese producto, no es algo que tenga grandes cambios, ¿no? Porque lo que están haciendo ahí es una mejora incremental. O sea, le están dando ciertas características, memoria, desempeño, algo diferente, pero esto no es una innovación así radical, ¿no? Porque ellos simplemente, simplemente se encargan de enfocarse en hacer mejoras menores o mejorar esa línea de producción para mantener la rentabilidad del proyecto. Porque de esta forma no tienen que comprar máquinas, no tienen que comprar otras cosas, sino están haciendo pequeños cambios, ¿no? Pero esto de alguna forma es un tipo de innovación, por supuesto. Entonces, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo tiene que ver con, ya, efectivamente, los nuevos conceptos, ¿no? Cuando se inventan proyectos, se inventan productos, para esto hay una arena de contrincantes. Hay mucha, mucha gente o muchas empresas que ahorita están ya haciendo algo de innovación, ¿sí? Y es curioso, pero aquí es cuando muchas innovaciones, empresas, proyectos fallan. Las innovaciones exitosas que trascienden pueden tardar a veces décadas. Décadas pueden tardar mucho tiempo para que sea algo aceptado, ¿no? Yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿cómo caminarían sobre una colina en la cual está todo oscuro? ¿Creen ustedes que pudieran caminar, que pudieran, si fuera una colina, si supieran que hay ahí ciertos peligros, que pudiera haber una barranca, una caída, ¿pudieran ustedes correr sobre esa colina? Creo que ninguno de nosotros, ninguno de ustedes se atrevería a hacerlo. Todos caminaríamos paso a pasito, casi, casi nos pondríamos de rodillas y paso a pasito. Estaríamos caminando con riesgo, con miedo de qué voy a encontrar, con miedo de a lo mejor aquí hay una bajada, una caída, algo así. Esto es casi, casi lo que se vive con esta innovación, cuando estamos haciendo algo nuevo, ¿no? Y hasta cierto punto, suponiendo que ya alcanzáramos un ritmo, que ya estuviéramos caminando con buen ritmo, ¿cómo sabríamos si ya estábamos en la parte de arriba de la colina, si está todo oscuro? Lo sabríamos. Muchas veces aquí lo que se tienen que hacer es ciertos saltos de fe, ciertas... Dejando un poquito a la suerte. Perdón, dejar un poquito acá la suerte para que confiemos y seamos optimistas en que lo que hicimos aquí es innovador, lo que hicimos aquí le va a gustar a la gente. Para todo esto, estarán de acuerdo conmigo, la creatividad es algo necesario. No es algo que tengamos que pensar en hacerle pruebas extensivas o pensar en meterle mucha calidad en este momento, porque estamos innovando, estamos experimentando con algún proyecto, ¿sí? Nos puede llegar a pasar, les puede llegar a pasar en sus innovaciones, que estemos explorando el espacio incorrecto, que tengamos que meterle gente creativa, porque para hacer innovación no solamente tenemos que tener un equipo de ingenieros industriales o de diseñadores o de expertos en interacción humana-computadora, puede haber otras personas. Son equipos multidisciplinarios los que se reúnen para hacer esas innovaciones. A veces son numerosas, a veces son pequeños, pero tienen que haber estas diferentes perspectivas para lograr encontrar ese producto, ese servicio o ese algo que queremos nosotros sacar para hacer esta innovación, ¿sí? No todo es, digo, a pesar de que podamos tener ya cierta experiencia o ganas o todo el deseo de innovar, vamos a encontrar de repente barreras para la innovación, lo cual es absolutamente normal, ¿sí? Por ejemplo, si estamos pensando en sacar un producto, una línea de producción es realmente costoso, es costoso, es costoso meter un producto que se tenga que hacer, un teléfono, un aparato, un dispositivo, es costoso, de tal forma que, si a lo mejor esa innovación al final ya no es lo que se esperaba, vamos a perder mucha plata, ¿no? Pero lo que no tenemos que perder es la fe. ¿Por qué podemos fallar? ¿Por qué podemos equivocarnos? ¿El tiempo de alguna forma no regresa? Cuando empiecen a ver esos pequeños fallos o esas desviaciones en el camino, puede haber conflictos de poder en la empresa, se puede pensar que inclusive el problema fue la estrategia de mercadotecnia del producto que no funcionó bien, tengan en cuenta, tengan en mente que las nuevas ideas van a poder ser resistidas, ¿no? Las nuevas ideas van a llegar a un momento en el cual sean resistidas y las grandes innovaciones llegarán después de fracasos, ¿sí? El fracaso no es algo malo, culturalmente se ve el fracaso como si fuera algo malo, como si fuera algo en la cual no debiéramos pasar. Inclusive las empresas piensan que tenemos que ser perfectibles y que tenemos que hacer el trabajo siempre de la mejor forma y por supuesto que puede llegar a pasar que nos haga algo mal y eso no es algo que tengamos que verlo como mal, ¿no? Sino es algo que es parte de la premisa, que es parte de ese camino y si tenemos que cambiar y corregir el camino una mil veces, lo tenemos que hacer. Fue cosas que vivieron Alba Edison, fue cosas que vivían los de Roxy o los creadores de Langley Burns, toda esa gente que ha hecho grandes innovaciones han tenido grandes fracasos, hay algunos que han tenido más o menos fracasos, pero todos han conocido el amargo sabor del fracaso, pero ya después de persistir y de seguir en el camino han logrado encontrar ese éxito, ese giro, esa gallina de los huevos de oro, ¿sí? Que de alguna forma no es una gallina que se mantenga viva por siempre, ¿no? Si no tenemos que buscar pues nutrirla, mantenerla y pues de repente buscar otra gallinita de los huevos de oro para que cuando esa que tengamos ya se quede cortita, pues bueno, nos pasamos a la otra gallinita, ¿sí? Hay un concepto que se llama la curva de la difusión de la innovación, que esto fue creado curiosamente en 1962 por Everett Rogers y aquí esa es la curva por la cual muchos de los productos innovadores pasan, ¿qué es lo que sucede? Sacamos una innovación, llámese, imagínense que aquí en este punto, aquí donde estamos hay algún producto o servicio nuevo, ¿no? Cuando pasa esto hay gente que serían casualmente también los innovadores que van a decir ¡Wow! No sé qué es esto o esto es algo completamente nuevo, lo quiero, no lo quiero, lo tengo. Entonces estos innovadores se acompañan normalmente, hay un grupito también que son los early adopters que dicen ¡Ok! Eso que salió yo también lo quiero, entonces este grupito son los primeros que empiezan a tener algo, ¿no? Digo, aquí hay, esto es de alguna forma una minoría, ¿no? Esto no crean que es mucha gente la que se une aquí a innovadores y a los early adopters, ¿no? Sino que hay una gritita la cual, este brinco, esto que está aquí, eso que están viendo ustedes aquí es a veces lo que cuesta más trabajo, más trabajo. ¿Por qué? Porque esa mayoría temprana o esa early majority que es la gente que de alguna forma adopta nuestro servicio, nuestro producto de una mayor forma, lo hacen siempre y cuando los innovadores y los early adopters hayan probado, hayan tenido ese servicio y hayan dicho que me gustó y se lo recomendamos. El objetivo de esa innovación es llegar a conquistar a esa mayoría temprana, ¿no? Si tenemos esta mayoría temprana ya tenemos gran parte de la tajada del pasero, ya tenemos gran parte de la carrera ganada, ¿sí? Después, los que vienen son la lead majority o ya la gente que se une al final, ¿no? Que dice, bueno, pues ya cuando los innovadores, los tempraneros y la mayoría ya lo tiene, pues bueno, hay que unirnos, hay que unirnos al camino porque ya vi que la gente lo tiene, ya lo encontré a lo mejor. Ya cuando esa innovación se nutrió y ya lo podemos encontrar en muchos lados, casi, casi es algo que encuentro hasta en el SANS, ¿no? Entonces, se pone así muy curioso esa lead majority y finalmente tenemos a los laggards, ¿no? Los laggards es casi, casi los que ya compran algo porque, pues ya todo el mundo lo tiene porque ya eso que ocupaba yo antes ya no existe, entonces ya me tengo que subir al lado de la innovación porque si no ya me quedo sin el producto, ¿no? Entonces, esta es la curva de la difusión de la innovación. Puede llegar a pasar que lo que ustedes generen, la innovación que ustedes generen pase por todo esto, pase por las diferentes fases, puede ser que los innovadores y los early adopters lo asuman de una forma muy rápida, puede ser que inclusive ellos tarden tiempo en subirse o en agarrar la onda a su producto o servicio, entonces eso puede llegar a pasar y lo importante aquí es que no pierdan ustedes la fe, no pierdan ustedes las ganas, el empuje, la energía porque es muy importante que pasen y lleguen a brincar esta grieta que hay aquí o esta ruptura que hay aquí hasta llegar a la early majority, aunque aquí es un hecho que puede llegar a pasar que si en este momento cuando estamos aquí en la punta del éxito, si así lo queremos ver, no mejoramos, puede ser que lo que ya sea de ahí para adelante sea pum, ya la decadencia y que simplemente se quede como algo, algo que ya es pleno, algo que ya no es innovador, algo que ya simplemente pues se tiene porque ya es lo que compré, porque ya es lo que tengo, porque ya no hay algo nuevo, entonces lo importante es encontrar esa punta, esa punta de la montaña y ver cómo de aquí podemos brincar a hacer otra innovación, si a lo mejor esta innovación ya no la vamos a poder meter más, cómo podemos sacar una innovación en paralelo, una innovación de la hermanita que vaya corriendo al lado para mantenernos vigentes, para que diga mira, esta empresa se categoriza por innovadora porque no solamente tiene este producto sino ya sacó este, ya sacó este, ya sacó este otro, entonces hay que mantenerlos vigentes en cuanto a innovación porque una vez que ya probamos esto de la innovación ya no queremos parar y queremos seguir para adelante y al contrario queremos seguir innovando, queremos seguir encontrando otras cosas, ¿sí? Ok, es muy importante en todo esto damitas, caballeros que pensemos si queremos hacer innovación hay herramientas, hay técnicas, hay estrategias que podemos tomar para hacer esta innovación pero una de ellas es por ejemplo el hacer este que se le conoce como punto de vista aquí hay una frase muy importante si ustedes diseñan, si ustedes quieren innovar para todos van a innovar para nadie eso es un hecho no existe un proyecto o producto o servicio que satisfaga al 100% a sus clientes a sus usuarios no existe y es completamente normal y no está mal que pase pero lo que tenemos que hacer eso sí es entender y ponerlos en los zapatos y tener la máxima empatía con esos usuarios para saber quién es el usuario aquí en este primer cuadrito que tenemos por acá de quién es el usuario tenemos que entender quién va a ser la persona o grupo de personas que van a estar ocupando este producto o servicio que nosotros vamos a hacer aquí es donde se puede ocupar la técnica de persona que se ocupa en agilidad que se ocupa en experiencia de usuario para decir a ver si quisiéramos hacer un perfil general de cuáles van a ser las personas en cuanto a psicología condiciones socioeconómicas gustos hábitos hobbies cómo pudiéramos hacer casi casi la biografía de esa persona que va a usar nuestro producto o servicio entonces es bien importante entender quién es el usuario después entender qué necesita el usuario qué es lo que realmente necesita no darle algo que no vaya a ocupar algo que diga bueno y esto qué es eso no me gusta eso no lo necesito no lo quiero sino realmente qué necesita innovaciones por ejemplo aquí me gusta hablar de esta aplicación que de alguna forma ya cayó en picada y ahorita ya ya pasó de los lagars inclusive que es el Pokémon GO eso fue algo innovador que ocupó elementos que ya existían tanto en cuanto a los personajes y en cuanto a la a la lógica o a la funcionalidad del juego es algo que ya existía pero ellos se adelantaron ellos dijeron tal vez los usuarios no necesitan esto pero nosotros se lo vamos a ofrecer y por supuesto que tomaron encontraron esa piedra filosofal que les hizo tener mucho boom que como les comento ahorita ya van ya van en caída pero pero les hizo tener mucho éxito porque se adelantaron a ver qué necesitan esos usuarios le ofrecieron algo que al principio tal vez no querían pero después ya lo quisieron y después ya casi casi era una necesidad y veíamos a todos en la calle persiguiendo esos esos personajitos entonces entender quién es el usuario qué necesita el usuario y por supuesto entender el contexto y las restricciones que va a tener ese usuario que va a tener ese producto entender en qué contexto van a ocupar la gente el servicio en qué contexto va a ocupar este proyecto la gente y sobre todo pensar aquí también en cuanto a restricciones de tecnología de presupuesto pensar también en las restricciones de los usuarios porque por ejemplo la inclusión de usuarios que tienen capacidades diferentes que tienen tal vez dificultad para usar un producto o un servicio pensar también en ello entonces también diseñar para ese tipo de usuarios que es parte de nuestro mercado de nuestros usuarios pero que no siempre se piensa en ellos entonces hay que contemplar si se dan cuenta todas las vertientes pero como equipo de innovación tenemos que entender ese punto de vista ponernos en los zapatos del cliente tener la máxima empatía y ver cómo ese usuario vería el mundo y cómo ese usuario vería nuestro producto porque pasa si de repente se hace la ceguera de taller en cualquier proyecto también pasa la ceguera del taller en este tema de la innovación porque no sabemos si los usuarios van a creer eso que le estamos dando nosotros creemos en que sí porque pues en nuestro producto es casi que eso y nuestro bebecito lo vemos bien bonito y todo y a lo mejor está ahí medio virolo y a lo mejor no es lo que realmente creemos entonces hay que entender realmente el punto de vista de los usuarios de los clientes porque hay algunos proyectos en el que el usuario y el cliente son diferentes hay que crear un punto de vista esto es bien clave esta filmina anterior clave porque tenemos que partir del punto de vista del usuario para cualquier innovación una vez que hacemos esa innovación inicial o esa idea inicial tenemos que ajustarlo cómo lo ajustamos platicando con los usuarios platicando con los clientes mostrándole tal vez un avance un prototipo si a lo mejor lo que vamos a hacer es no sé pensemos es un dispositivo para un dispositivo diferente tal vez para cambiar diapositivas le podemos mostrar un cartoncito o un foam o algo así armado con los botoncitos con los botoncitos casi casi pintados hacer el prototipo más barato y simple posible para decirle mire aquí está el control el cambiador de diapositivas cómo lo ocuparía bueno yo le apretaría aquí yo le daría aquí y allá y ver vivir la experiencia con ese usuario y en base a eso ajustarlo decirle mire cómo haría usted para disparar el punto láser ah pues yo oprimiría aquí no pues sabe que ese no es el botón de disparar el punto láser es acá ah pues si es ese a mí no me es usable porque no lo entiendo y en base a eso lo que tenemos que hacer es ajustar ese point of view ese punto de vista de esos usuarios esto de cara a cambiar en lo que o ajustarle porque antes solíamos creer que el usuario necesitaba x y z pero ahora lo que creemos es que el usuario tal vez sigue necesitando eso pero se tienen que hacer cambios en x o y entonces con esto el nuevo enfoque es esto el nuevo enfoque y esos ajustes que se tienen que hacer puede pasar que se tienen que hacer una dos tres diez o más veces es por eso que acá les pido que tengan ustedes mucho optimismo que tengan ustedes mucha energía que no se me desanimen de que no pues es que el usuario no sabe lo que quiere y me está a cambio y cambie porque una vez de que ya logramos pasar esos ajustes ya le damos al usuario algo que le gusta y grandes innovaciones y grandes productos que se mantienen vigentes ha sido por esos ajustes ajustes que se van haciendo me ha tocado ver páginas me ha tocado ver productos me ha tocado ver dispositivos que se hacen los cuales no tienen nada de de usabilidad nada de experiencia los cuales pero si para nada se les preguntó a sus usuarios si eso era lo que quería algunas de ellas no por ser ventilador pero no no voy a ventilar pero hay algunas páginas de ahí de del gobierno que de repente no son tan esto tan usables como quisiéramos ¿no? entonces pues uno entra como mortal como ciudadano y dice bueno y quiero generar esto y pues donde le pico donde le aprieto donde le muevo y pues esto no sé y nos perdemos y nos frustramos y decimos no mejor lo hago después o mejor nunca lo hago o mejor casi casi pago para que lo hagan ¿no? entonces hay que pensar en ese punto de vista de los usuarios porque a partir de eso vamos a determinar o vamos a buscar encontrar cuál es ese producto o ese proyecto que ellos quieren ¿sí? es importante también hacer un plan de investigación para entender las necesidades de negocio de cliente ese plan de investigación tiene que ser breve tiene que ser rápido de generarse tenemos que considerar y pensar cómo será el éxito del proyecto si nos posicionáramos vamos a pensar de aquí a 6 donde tal vez ese proyecto ya está vivo ¿cómo veríamos el éxito de ese proyecto? en cuanto a cifras en cuanto a dinero en cuanto a número de usuarios en cuanto a qué lo veríamos entonces está bueno está bueno postularnos y visualizarnos de aquí a futuro de cómo veríamos ese éxito del proyecto entender cuáles son las restricciones y variables en cuanto a legislaciones regulaciones de diferentes países entender que también eso puede afectarnos entender la antropología porque a lo mejor un tipo de proyecto que pueda funcionar muy bien para México a lo mejor para Venezuela tiene que ser diferente para Colombia tiene que ser diferente para no sé Suiza tiene que ser diferente entonces entender también eso por supuesto validar las hipótesis de lo que estamos haciendo y trazar un plan de alto nivel un plan táctico de qué es lo que va a pasar en los siguientes meses entonces está bueno diseñar ese plan de investigación para ver qué es lo que queremos descubrir para ir trazando lo que ya descubrimos para ir midiendo dónde estamos y hacia dónde vamos entonces esto es parte de lo que conforma un plan de investigación para poder hacer esa investigación tenemos ciertos métodos que nos pueden acompañar que se clasifican tal vez en dos familias que es la investigación contextual y la investigación del consumidor el contexto hay que entender el contexto que rodea justamente ese usuario tendencias del negocio qué dice la tecnología cómo está afectando la economía al país cuáles son las tendencias culturales hay que tener un ojo adentro en lo que está pasando en el proyecto y el otro ojo afuera para ver qué está pasando con el mercado con nuestros clientes con la competencia con todo esto entrevistar expertos por supuesto economía del comportamiento eso es parte de lo que se tiene que hacer investigación del consumidor es el otro la otra vertiente que tiene que ver con arqueología ambiental me apelar el espacio tiempo entender el usuario cómo se desarrolla se desenvuelve ese usuario con su ambiente cómo ocuparía nuestro proyecto entender sus actitudes sus opiniones observar lo que está haciendo inclusive hay algunas técnicas que implica el acompañar a esos usuarios casi casi o el pedirle que haga una listita o inclusive si se pudiera un video de cómo ese usuario vive su día a día tal vez antes del proyecto y tal vez después del proyecto con el prototipo cómo lo viviría cómo lo haría y todo eso es créanme esa información que vale oro de cara a la innovación entonces eso es importante para poder hacer una investigación antes de querer antes de meterle al tema de la innovación hay que investigar si realmente eso que vamos a innovar va a tener impacto que es el objetivo que lo tenga entonces en base a este plan a esta investigación que se hace o ese análisis podemos llenar un plan de investigación donde digamos cuál es la situación problemática o el tema el tema el cual vamos a resolver mediante nuestro proyecto innovador qué es lo que sabemos sobre ese tema a lo mejor el problema vamos a pensar un ejemplo el problema es que perdemos mucho tiempo no sé en el tráfico el tráfico rumbo a la oficina a la escuela a lo que sea qué es lo que sabremos de esto pues bueno que genera estrés que genera descontento que genera contaminación aquí y recopilamos la información cuál es la información que necesitamos para pensar en un proyecto de innovación al respecto pero necesitamos platicar con los usuarios necesitamos hacer un análisis de tal vez la cantidad de autos de los contaminantes de todo eso que queramos nosotros investigar y cuáles van a ser las formas de tener esa información tal vez mediante entrevistas mediante consulta en los institutos de estadística que tenga el país en el cual los encontramos todo eso hacer nuestro plan de investigación porque este plan que tenemos que hacer lo cual tiene que ser muy rápido el hacer ese plan no lo vamos a llevar al campo no lo vamos a llevar a aplicar ya con la gente con el gobierno con los usuarios con las empresas con la gente que se va a ver beneficiada de este proyecto o afectada iba a decir afectada en este caso la competencia si hubiera la que se vería afectada pero hacer esa investigación de qué queremos llegar y cómo vamos a llegar a eso hay también un framework una herramienta que es esta que estamos viendo aquí que se le llama la propuesta de valor que esa propuesta de valor es ir armando cada una nosotros podemos poner esto ustedes pueden poner esto tal vez en un pizarrón en un rotafolio como quieran para necesitar estas palabras que tienen ustedes aquí y en la parte de derecha tal vez acá tal vez este lado pegar ideas ¿no? para para quién ¿no? quiénes van a ser los usuarios que necesitan qué le ofrecemos o qué le estaremos ofreciendo en qué categoría entra si es un producto si es un servicio si es una no sé algún producto qué es que se encarga de decir cuáles son sus características clave esto es lo que responde a esta pregunta del qué y a diferencia de cuáles son los elementos que van a diferenciar a nuestro proyecto o nuestro producto en cuanto a otros en cuanto a otros que pudiera haber entonces estas preguntas así tan simples como ven las cuales podemos llenar de ideas aquí en la parte derecha de cada uno de estos items nos va a permitir entender un poquito más hacia dónde vamos con esa innovación y esto por supuesto que va a tener ajustes que vamos a tener que agregar o quitar elementos ahí que vamos a tener que repensar ciertas cosas pero nos va a dar un panorama muy claro de hacia dónde queremos llegar con esa innovación y cuáles van a ser los caminos y cuáles van a ser los usuarios y cuáles van a ser las fuentes de información que necesitamos y cuáles van a ser los elementos que van a hacer que nuestro proyecto o producto brille en contra o a comparación de otros y entonces es importante entender esto para hacer esa propuesta de valor y por supuesto apóyense a design thinking ahorita en el internet hay muchos libros hay mucha información hay sitios en cursera por ejemplo hay unos cursitos gratuitos que pueden ustedes tomar de design thinking o pueden ver información en cuanto a innovación entonces realmente prepárense en hacer una miradita hay mucha información de verdad disponible gratuita inclusive para nosotros pero por supuesto que se pueden acompañar también de design thinking design thinking es igual un marco de trabajo para poder hacer que esa innovación esté un poquito más encaminada por ejemplo tenemos que es el framework de design thinking que tiene que ver con el enfoque central en el usuario para empatizar primeramente con esos usuarios empatizar con esos usuarios para ver qué quieren para ver cómo les gustaría este proyecto ese producto hacer una definición de la base de aquí establecer la línea base de cómo vemos nosotros a la interacción de ese usuario con nuestro producto que nosotros queramos hacer o un proyecto generar ideas en conjunto generar ideas con el usuario generar lluvias de ideas generar este diagramas de definidad generar una una visión de hacia dónde queremos llegar con eso que vamos a hacer si viene importante hacer prototipos prototipos sucios prototipos rápidos prototipos lo más baratos posible no podemos meterle muchísimo dinero estar gastando muchísima plata no estar gastando en prototipos pero tenemos que hacer eso lo más sencillo posible lo más rápido posible para darnos cuenta con el usuario si ese prototipo del proyecto le gusta si no le gusta qué es lo que no le gusta qué es lo que más le gusta qué es lo que le agradaría que tuviera quitar poner todo eso hacer ese prototipo y por supuesto probarlo probarlo con esos usuarios este es un ciclo también para poder generar un buen proyecto de innovación entonces aquí podemos iterar es completamente normal que estemos en las diferentes para las diferentes podemos iterar en estas cinco fases de design thinking lo ideal lo que tenemos que encontrar es productos innovadores productos sexys para que los usuarios los mantengamos enganchados con nosotros bueno ya estamos por terminar aquí pongo las fuentes de las referencias la empresa Palmarama que nos ofreció el framework de los diez puntos o los diez tipos de innovación el documento de Harvard Business Review en design thinking este es de Tim Brown uno de los principales personas que están en video un monstruo en cuanto a innovación y design thinking este es el video y el instituto por supuesto de diseño en Stanford de Skull en cuanto al tema de design thinking den una miradita con este panorama y bueno con esto pues prácticamente estoy cerrando mi tema de esto de innovación que platicamos el día de hoy les agradezco mucho que estén ustedes aquí vamos a pasar a la parte de preguntitas y respuestas contemplando los casi casi siete minutitos que nos quedan para poder hacer esto les comparto ahí mis redes por si alguna pregunta se nos quedara fuera del aire pues ahí echenme un correíto ahí tienen mi Twitter mi Facebook mi LinkedIn mi correíto mi sitio web por si tengan ustedes alguna otra pregunta que no se pudiera resolver aquí entonces no sé si ustedes recuerden por allá Pedro que podíamos empezar con el tema ya de las preguntas y respuestas si es que hubiera veo que ya estuvieron poniendo algunas ahí en el chat si una de las primeras es si puedes ahondar un poco sobre la diferencia entre innovar y hacer una reingeniería si mira la reingeniería es a veces una palabra que está muy mal utilizada porque a veces corregir cosas que se hacen mal implica hacer una reingeniería pero tú puedes hacer una reingeniería mediante innovación de hecho es una consecuencia si tienes tal vez un producto un proyecto algo que ya exista y tú quieres darle un nuevo giro darle un nuevo sabor darle una reingeniería justamente lo puedes hacer con innovación para esto puedes tú tomar elementos que ya tenga ese proyecto elementos preexistentes darles una pulida agregarle ciertas cosas quitarle ciertas cosas darles una manejada para sacar ese proyecto innovador en el cual finalmente estás haciendo una reingeniería de algo que ya existe entonces esa es por así decirlo la relación entre 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 las palabras reingeniería e innovación ok oye y por ahí este cristian está pidiendo si puedes poner el link para los cursos de design thinking que mencionaste mira este mira si no tengo la liga en este momento pero esto lo voy a en las redes ahí si si me echan un DM o en la red en este caso en el Twitter ahí les voy a dejar la liga para el el cursito este el cursera justamente que es de design thinking para ustedes lo revisen le den una mirada está bueno entonces ahí les dejo la liga yo gracias gracias Pedro gracias soy el gurú gracias a ustedes los que estuvieron por acá como bien dices se van a quedar ahí las las este las grabaciones las sesiones vi por ahí una si inicié un proyecto sin utilizar alguna metodología como corregir esto bueno veo que eso lo pregunta Lu bueno para corregir metodologías si estás no sé por ejemplo si estás en una empresa ya o sea cualquier proyecto usted es una empresa o no vamos un poquito más atrás debería tener una metodología lo ideal es que tú ocupes la metodología que más te guste tal vez conozcas ya algunas si no conoces te invito a que conozcas las formas de trabajo ágiles hay mucha información también ahí nosotros estamos en mis redes de repente comparto redes pero una forma de trabajo la metodología que tú quieres ocupar te va a servir a ti pero lo ideal es que le sirva a tu equipo de trabajo le sirva a una empresa para que sobre todo la puedas hacer una una metodología una forma de trabajo orgánica que se pueda aplicar a nivel empresa porque a lo mejor tú la estás ocupando y te funciona bien a ti pero de repente la empresa te va a decir no pues es que por qué la estás haciendo así mejor ocupa la metodología que no existe pero que que al final si existe porque es la forma en la que venimos trabajando pero nadie sabe cómo se llama o nadie la ha visto pero pero está ahí entonces dar una revisada a formas de trabajo ágiles con eso un poquito más es la que yo recomiendo la que yo me gusta mucho la que yo vivo entonces pues estamos ahí en las redes y conmigo o en la el universo del World Wide Web hay mucha información respecto a formas de trabajo ágil esto es una una bendición tenerlos a ustedes por acá de este lado con su atención con su tiempo con sus preguntas con sus ganas de aprender porque esas ganas de aprender es algo que de verdad no nos debemos de quitar nadie nunca de seguir aprendiendo creo que ustedes lo hacen creo que todos lo debiéramos de hacer para mantenernos realmente competitivos y vigentes en esta en esta carrera contra el contra el legado sí no nos debemos no nos debemos de la